Celebridades sin filtro. Todo sobre tus celebridades favoritas. La actriz Rosario Prieto salió de terapia intensiva luego del infarto y la posterior intervención quirúrgica que tuvo en la madrugada de este pasado sábado 25 de junio del 2022. Dicha información fue confirmada por la misma actriz, quien se dejó ver lo pronto que se ha recuperado a través de un corto video publicado por la también actriz Carmen Julia Álvarez en una historia en su cuenta de Instagram. Sorpresa, ajá, diga. Hola, ¿cómo están? Quiero aprovechar este momento tan divino que me estaba dando Carmen a Julia para agradecerle a todas las personas que conociéndome y sin conocerme han estado muy preocupados por mí. Los amo a todos y le doy gracias a Dios por dejarme viva para saber cuántas personas me aman. Bueno, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que es verdad, que es verdad, mírenla cómo está. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones.